¿Qué es la salud pública y el medio ambiente? Por su motivo, bajo el programa Ciudades Limpias, Océano Azul de USAID y el compromiso de las municipalidades de Máncora, Pisco y Paita en el 2023 y 2024, continuamos empadronando puerta a puerta las viviendas y empresas de las tres ciudades al programa de segregación en La Fuente para fomentar la participación activa de todos los actores de la cadena en el correcto manejo de los residuos sólidos y reducir la contaminación que hoy en día se evidencia en nuestro país. Para mí Pisco Recicla me parece que nos va a ayudar a todos los pisqueños para que la ciudad esté más limpia. Podemos inculcarlo en nuestro hogar, instituciones, en nuestro barrio. Ponemos en práctica el uso de las tres R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Porque así nos enseña a todo nuestro puerto paiteño a que debemos también apoyar a nuestros niños y enseñarles cómo reciclar. Nosotros hemos adoptado en mi casa, en mi familia, reciclar tanto los productos plásticos como los cartones. Por ejemplo, una botellita, la botellita a un lado, una botellita de vidrio a otro lado, unas cositas de cartón a otro lado. Así los enseñamos a hacer también a ellos organizados. Los recicladores ya no van a estar en la basura buscando todo lo que uno bota, ¿no? Creo que tanto nosotros los ciudadanos como los gobiernos locales deberíamos participar, ya que Máncora es una zona turística, por ende siempre tiene que estar limpia, ordenada. Gracias, USAID, por crear Ciudades Limpias y un Océano Azul. Aún tenemos un largo camino por recorrer en las ciudades de Máncora, Pisco y Paita, educando y concientizando a más ciudadanos en el triple impacto del reciclaje para llevar una vida sostenible y libre de residuos. Juntos lograremos más Ciudades Limpias y un Océano Azul.